El turismo se vende por percepción y lo primero que nos llama la atención es su publicidad. Por tal razón, en esta unidad hablaremos acerca de lo que es concepto básico de publicidad y estaremos aprendiendo un poco más su importancia, por qué realmente es importante para cada una de las actividades que desarrollamos en nuestra área de turismo.